contentos y emocionados por estar en méxico se dijeron los integrantes de la banda colombiana los mackenzie quienes vienen a promocionar su más reciente material discográfico andrés y nicolás mackenzie vocalista y guitarrista de la banda respectivamente hablaron de su propuesta musical en el disco se muestran todos los formatos de la banda está el formato acústico que fue el inicial hace ocho años que estamos los dos está el formato cuarteto como lo ves aquí y está al formato ya de todo lo que yo te cuento de percusión no sé arreglos orquestales todo lo que te venía diciendo la banda colombiana comentó que su primer sencillo es ahora y es una propuesta diferente bueno pues ahora ahora es el sencillo del disco que es una balada es como el primer tema que nosotros componemos en español yo creo que por eso mismo es muy importante el tema y se llama aura tour méxico de hecho por la canción porque no sé es como una canción muy importante para nosotros habla de un desamor cristian nicolás andrés y ricardo indicaron que realizarán presentaciones por lo que invitaron al público a conocer su propuesta musical claro vamos a estar en toluca cualcado y el df vamos a estar en el festival justo vamos a estar en rastlan vamos a estar también en foro 2 y y hay una sorpresa acústica bastante interesante que espero tengan noticia pronto con información de charon cuandón y araceli ribera notimex